que se bañe. Cuando molestan a alguien, yo hago como que no veo nada, porque a los chismosos les va peor. Además, no es nuestra culpa, nosotros no lo estamos molestando. Total, ese niño ya está acostumbrado. Hay costumbres que deben cambiar. Hagamos del acoso escolar y la discriminación cosas del pasado.